La selección nacional de béisbol de Nicaragua no pudo con los cubanos en los Juegos Centroamericanos y al Caribe que se realizan en Veracruz, México. Los nicaragüenses cayeron ante el equipo antillano nueve carreras por tres en el Estadio Beto Ávila de la Ciudad Mexicana. Pese a no obtener la presea de oro que se llevaron los cubanos, los pinoleros volverán a casa con la medalla de plata tras ganarle el jueves por la noche a Puerto Rico.